¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuántos estudiantes se graduaron en esta modalidad durante la pandemia? Mira, tenemos alrededor de muchos más, como 400 y pico. Tenemos una lista enorme de compañeros, así firmamos de certificados ahora para ellos. Y estamos muy orgullosos porque fue muy difícil. Siempre titularse, Fernanda, compañeros, es un proceso muy largo. Tener un título universitario que compromete a las instituciones, a los profesores, a la propia persona, por supuesto, a sus familias. Y siempre cuando alguien se titula, pues un poco es hacer como una fiesta y reunirnos. Y en este caso no pudieron hacerlo con la distancia. Y por supuesto que fue más difícil trabajar solos desde su casa, con esto tan duro que fueron estos 18 meses de pandemia. Entonces nos parece muy importante decir como un elemento de la fortaleza de nuestra institución y de salir adelante y de reconocer su esfuerzo, reunirnos el día de hoy. Así que en eso vamos a estar. Ya nos vamos para allá en un momento, al museo de la ciudad, para que nadie se sienta mal de nuestros cinco planteles. Lo vamos a hacer en el programa. Todos juntos. Oye, ¿y qué va a suceder ahora que retomen las clases presenciales? Que dicen que esto ya es inminente. ¿Se va a seguir teniendo la opción de la clase a distancia o digital para quienes no puedan asistir realmente? Mira, este semestre lo denunciamos desde que iniciamos, que sí va a ser un semestre de tránsito. Por supuesto, todas las actividades académicas, las clases, digamos, formales, siguen estando a distancia, justamente porque estamos en un doble proceso. Estamos esperando que termine la vacunación del sector de edad, digamos, de los más jóvenes, para que todos estén tranquilos. Por otra parte, estamos limpiando, ahora sí que limpiando la casa, limpiando planteles, acomodándolos. Y, pues, también que la gente había organizado sus horarios académicos de distintas formas en esta modalidad de distancia. Pues, los de San Lorenzo Tezonco se inscribieron en clases en Contepec. Los de Centro Histórico. ¡Válgame Dios! ¡Me devolvieron todos! Lo cual es muy bueno y seguramente tendrá una experiencia buena en términos comunitarios, pero ahorita iba a ser muy difícil. Entonces, estamos transitando de a poco a un escenario de regreso muy paulatino en estos meses, con la confianza de que el siguiente semestre, a finales de enero, empecemos en un formato mucho más constante y presencial. Y, por supuesto, creo que las herramientas del trabajo académico en plataformas digitales, pues, llegó para quedarse, Fernanda. Y durante, digamos, para mantener procesos de sana distancia todavía durante el siguiente semestre, escucharemos cómo nos van indicando las autoridades sanitarias los mecanismos, pero ahorita todavía es la pauta, pues, por supuesto que también tenemos que distribuir los salones, los cursos. Entonces, por supuesto que vamos a seguir, digamos, en esta modalidad híbrida, pero ya es un deseo de todos que el próximo semestre ya volvamos a estar en nuestros planteles con algo parecido a lo que era la normalidad. Rectora, se habla de que ya van a regresar, digamos, el próximo semestre, pero ¿tenemos alguna fecha tentativa? ¿Tenemos algún avance que han tenido con el Consejo Universitario? ¿Se ha platicado sobre alguna toma de... ¿Con qué sorpresa se van a encontrar los estudiantes a su regreso a los planteles? Estamos, digamos, en la información oficial que es raro de manera, digamos, recurrente a los profesores y a los estudiantes, es que este semestre seguíamos así en un proceso a distancia, que íbamos a empezar a tener algunas actividades presenciales como esta que tuvimos, que vamos a tener hoy. Ayer tuvimos una en el plantel Casa Libertad. Ah, con Ignacio Taibo, ¿verdad? Ayer abrimos por primera vez un plantel con los estudiantes de la generación 2021 y además tuvimos el gusto de recibir a Patu Ignacio Taibo II, directora económica, quien nos llevó libros de la colección. Sí, no, 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 es el Santa Claus de la 4T. Si lleva libros y los regala, pero... Muchísimas gracias. Háganos una última invitación, por favor, al evento que va a tener a continuación. Sí, pues vamos a tener el evento de reconocimiento al esfuerzo, a la fuerza, a la voluntad de todos los estudiantes y los estudiantes que culminaron sus estudios y que tuvieron su título durante los meses de pandemia en una modalidad a distancia y que es muy importante celebrarlos, pues son el orgullo de nuestra universidad, que tiene, y debo decirlo, muchos titulados que están trabajando y que estamos firmes. Quiero decir también y aprovechar, Fernanda, en días pasados se fue una noticia muy fuerte, la idea de que tuvimos aquí un conflicto, quiero decirles que estamos bien, que estamos trabajando y que vamos a salir adelante como siempre ha salido esta universidad. Eso, eso nos levanta el ánimo, mi querida Tania. Gracias, la mejor de las suertes y cuando abran otro semestre, te pido que te podamos volver a contactar para que invites a todos los jóvenes, los lasles jóvenes, a que se inscriban a la UACM. Sí, señor. De veras. Claro que sí, Fernanda, muchísimas gracias y gracias a Capital 21 siempre por su apoyo. Gracias, Dios mío, cuídese. Gracias, doctora, la rectora de la Universidad de la Ciudad de México. Qué bonito, qué bonito. Tus redes sociales, mi querido Víctor. Me pueden seguir en mi Twitter como arroba Vic H. Diego, mi canal de YouTube, Rompecintas, al final de temporada les explico por qué Rompecintas. Ahí estamos, ahí estamos, en algún momento lo tendrá que hacer.